Hoy es el segundo juicio de un día de los juicios a los 33 detenidos en el 11 de julio. Esto es en donde en La Habana. Ok, esto es una estamos haciendo por provincia. Fíjate que para poner el foco y poder poner todo el dispositivo de seguridad mediática, si no lo han hecho al mismo tiempo, se centra en esto. Ya salimos, ya, ya, ya le jodimos la vida a esto, vamos para los próximos, por provincia. Además, estirar el proceso, hacer el sufrimiento más largo, ejemplarizante en el atemorizante sería la palabra y que todos los días usted se encuentre con la noticia de alguien que le echaron 20 años. Porque si tú lo haces todo en la misma semana, después la gente se le olvida y vuelve para la calle. No, ellos dijeron vamos a pasar un año hasta julio del año que viene. Todos los días va a haber noticias de gente que le metimos. 15, 18, 20, 30 años. Pero hoy le toca a estos 33 detenidos, la edad de Cristo, 33 años, verdad? Mira, la edad de Cristo detenidos en el 11 de julio en Cuba, entre ellos ocho menores que son Brandon David Becerra, Brian Piloto Pupo, Giuseppe Belanzarán, Belanzarán, Kendri Miranda, Lauren Martínez Ibáñez, Lázaro Noel Urgeyes, Rafael, Roland, Jesús, Rafael y Roland, Jesús Castillo, dos hermanos. Mira la edad y la petición fiscal que le hace. Mira la edad y la petición fiscal que le hace. Y yo no entiendo si dice Bruno Rodríguez Parrilla que en Cuba no pasó nada, que no hubo ningún estallido social, que se está exagerando en la red de lo que pasó en Cuba. Caramba, y esta cantidad de cientos de jóvenes juzgados a cadenas exorbitantes de años presos. Oye, parece que se acabó el mundo en Cuba. Se acabó en Cuba hubo. Diez masacres, veinte masacres. Cuando se ha visto setecientos y pico jóvenes juzgados a cadenas de dieciocho, veinte, veinticinco años y Bruno diciendo aquí no pasó nada. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social. Aquí ni hay estallido, ni hay represión. O sea, no hay nada. Si no pasó nada, no tiene por qué haber nada. A ver, vamos a ver. ...lazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que mencione el nombre de un menor de edad que esté detenido en Cuba en este momento. Mira. Déjame decirte ahora mismo a la mano así de los juicios que empezaron ayer. Mira, Brandon David Serra, diecisiete años y le piden dieciocho. Brian Piloto Pupo, dieciséis años y le piden dieciséis años. Giuseppe, dieciséis años. Kenny Miranda, diecisiete años. Muchos de ellos tenían un año antes. Ya ha pasado el cumpleaños. Lauren Martínez, dieciocho años. Lázaro, diecisiete años. Rafael, dieciocho. Roland, diecisiete años y le piden veintitrés. Veintitrés le piden a ese niño de diecisiete años. Lazo al gobierno de los Estados Unidos y a cualquiera a que mencione el nombre de un menor de edad que esté detenido en Cuba en este momento. Espérate, y en el momento que lo dice, había muchos más. Acuérdate que ya ellos han hecho como tres oleadas de los más, los de catorce. Había muchachos hasta de trece, pero los de catorce, los de quince, los de tal han hecho unas oleadas en que en que han recogido a esa gente y le han mandado para menores, para conducta, para no sé qué, para lo otro, para barajar el tema. Y ahora están estos que ya son los que le van a sancionar como adultos. Pero en el momento en que Bruno Rodríguez está hablando, que es uno, dos o tres días después de los de los sucesos, estaba el menor en Cuba preso, quedaba una patada, una piedra y caían cien menores. Ahí tranquilo y a todos les dieron golpe a todos les dieron golpe. Y ellos dicen que el reto a que me menciones uno. Qué clase careta habla y después tú tienes que escuchar. Y leer a las ciberclarias en los canales por ahí personas desinformadas completamente desde Cuba que le dan los megas y la misión de salir a combatir a las redes y dicen, ay, pero como meten mentira estos youtubers. Ay, no hablen más mierda. Ay, mira que hablan en Cuba. Ay, pero suelten a Cuba. Pero tú no te das cuenta que tus dirigentes te están metiendo los cinco dedos al mismo tiempo. Por el ano y tú sigues aplaudiendo. Tú no te das cuenta de las profundas mentiras que te están diciendo. Que no soy yo el que te estoy mintiendo. Yo soy el que te estoy ayudando a darte cuenta de la mentira. Este que está hablando no es Bruno. Dime que es un invento mío. Dime que eso es un video editado para ponerte la conferencia completa. Son unos descarados, unos arrastra panza, unos hijos de lo que tú sabes. Familiares del 11 de julio que lo que hicieron fue orar tomados de las manos cerca del tribunal 10 de octubre por los procesos. Ah, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Otro video de la situación. Mi cura ya me deben libre de las presiones. De las cuales vengo con la sucería y los arrastrías. Y para la cual encomiendo a todos los angélicos y los sacos santos. Y mandan parar a los santos y evangélicos. La primera nación, el hijo de Dios. Y vosotros llegáis derivados a mí. Como el Señor derivó el día de pastos a los enemigos de que se pida de la Vija María. De la hostia consagrada que se ha de celebrar con la fecha en los pechos. Ahí estaban orando a esto, esto es de todas las manifestaciones que se pueden hacer en el mundo. Esta sería la manifestación más light. Vaya la cosa que no estoy diciendo como crítica o yo todo el que haga algo allí, como si leer un verso. Yo estoy con él y que poco a poco su propio proceso político se vaya viviendo. Su propio parto ideológico. Pero esto, señores, que es unirse las familias que le están encarcelando a sus hijos, a orar juntas, a pedirle a Dios. Y cuál es lo que hizo la dictadura? Le mandó una turba a darle golpe y se lo llevó preso. Esa es la Cuba. Eso es lo que está pasando. Y ellos quieren que nosotros financiemos eso. Ellos quieren que nosotros vayamos ahora a los hoteles a olvidarnos de todo esto. Y a darle dinero a la dictadura para que sigan manteniendo, llevándole el café a su hora, la cajita de comida, los zapatos, la ropa, la moto, la gasolina, a todos los represores de esta gente. Pero fíjate tú que ahora te invitan a que inviertas, te invitan a que viajes, te invitan a que vayas, que te quedes a los hoteles, a que te gastes el dinero, que vayas cargado. Pero Dios te libre a hacerle una recarga a ninguna de estas personas, porque le pueden meter o recibir con el nuevo artículo. Cualquier persona dentro de Cuba que reciba como si es una recarga. Que ellos consideren que es para publicar información, un periodista independiente, lo que sea, 10 años preso. O sea, el mensaje de la dictadura es al único que tú puedes financiar es a la dictadura. Con tu frialdad mental, con tu hipocresía, con tu cabeza agacha, con tu arrodillamiento. Después que te metimos todos los dedos, te fuiste para allá a trabajar y vienes para acá. Al único que tú le puedes dejar dinero es a Canela. Ese es el mensaje. Yo la mala noticia que le tengo a Canela, a Murillo y eso es que por lo menos mío. Mío, no van a coger ni un peso. Ya yo le cogí la vuelta al mecanismo. Yo conozco a los guajiros, yo conozco a la gente. Le digo, mira, te le voy a pagar a tu hermana aquí. Llévanmele un pernil a mi abuela. Se acabó, se acabó. Llévanmele un pernil a mi abuela. Llévanmele un pernil a mi abuela. Llévanme un pernil a mi abuela.